Hace unos minutos, durante su primer discurso como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le va a fallar al pueblo de México. Tras reconocer y agradecer la asistencia de los diferentes presidentes y jefes de estado que acompañaron al macuspano durante su toma de protesta, dijo que él no tiene derecho a fallar. Lo anterior, luego de contar una breve anécdota ocurrida hace unas horas durante su traslado a San Lázaro, cuando un joven en su bicicleta le dijo que él no podía fallarle al pueblo. Asimismo, se dijo optimista y señaló, estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos. Las culturas de México siempre han sido nuestras salvadoras. Foto, Diego Simón Sánchez barra cuarto oscuro anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power by Facebook Comments